Disco Hola soy Gris Bonofre A mi me dice Antonio Y esto es lo nuevo de la escena independiente Gran bingo bailable de la licuadora Cuenca, prepárate para despedir el año el 21 de diciembre con esta fiesta cumbiera en Break Coffee and Bar La Iguana Brava, Lil Weed y Cuchucho DJ estarán poniendo en su zona tu noche hasta las 15, caigan a bailar Fiesta Invernal Este 21 de diciembre en el útero, la última fiesta de rock y cumbia psicodélica del año El Amar, Ricardo Pita, Hombre Pez y DJ Mick, caigan a mover el esqueleto Carnicería 10 Este 22 de diciembre en la avenida Francisco de Orellana frente al hipermarket Río Centro Norte Se presentan Sopa desde Brasil, Shimeo Penetration, Gratulation y muchos más, caigan amantes de lo brutal Z-Lifestyle Gallery presenta En escena, La Cibia Bohemia, Toyta Machine, Nia Oyama y Muy Tranquilo También habrá feria de vinilos y exposiciones de arte Este miércoles 19, Caerán El General Villamil nos sorprende con el video de Pupilas, el segundo single de su nuevo disco El video es protagonizado por Inge, una descendiente de alemanes que nos lleva a patinar por la zona tripiada El dúo de hip hop de Galáctico y Josefad lanza el video para su segundo single Donde quiera ves mi humo El video fue filmado en un día de buen trip en el parque bicentenario por Ando Sebastián Este es el proyecto alterno del vocalista de Galaxy Club Siente su energía como el viento al mar, escucha su poesía Flota Invisible presenta Ideas La banda riobameña de reggae se renueva con un sonido relajado y elegante Y desde Cuenca, Mr. Monkey presenta su primer disco, 1983 Diez canciones cargadas de indie rock para que la goces Vayan a cacharlo Spotify Descomunal está de vuelta con todo su poder Y darán dos fechas con su guitarrista original, el Cangiel Rodríguez Y tenemos dos pases para ustedes para que los vayan a ver en el Café Malky el 21 de Diciembre Para participar, sube tus stories con qué canción quieres pogear y por qué No se olviden de etiquetar a Radio Cocoa y a la banda Filas que todavía quedan dos días de la Feria de Robot Rock en Selena Vayan a hacer el gasto con diseño local Filas músicos quiteños y quiteñas Alebrije Sala de ensayo Ponen a disposición su estudio para todos ustedes Búsquenlos en redes Ya vieron la segunda parte de nuestra sesión con hijos de quien Vayan a chequear la YouTube ahora Eso fue todo por esta semana Denle like, suscríbanse y todo eso que hacen en las redes sociales ¡Felices fiestas! ¡Chao!